Después de hoy No más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías para siempre Si te vientes Sigue A la voz Él tiene todo Nada más le pagas tú Más en su vida Tú serás la última parte Y yo sin nadie Todo te lo quiero dar La diferencia La diferencia es que he pesado Por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Más es la vida un tomar de decisiones 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 ¿Quién tiene todo? Nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, sola hallarás, lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una tristeza, de silencio. Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te va a entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Mas nunca olvides, que yo te amé, un lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscas en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste, que era yo, que no hay una libre solución. Te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Te haría feliz por siempre, y no lo que sea. No hay hombre perfecto, no hay Todo el que buscas en ti Perfecta es la lluvia que da Y no lo que tú has de elegir Cómo inventarte que era esa invalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón El perfecto será el que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre fue espantando Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo al día Pero las cosas vuelan siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta 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 ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a nadie ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dios La lucha de un gran vencedor Que vive amor, vive el amor Para la lenteza que haya en nuestro alrededor Soy Poemio, no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de feliz Nada como luchar con otra desinestidad Hay que hacer un poco bueno y no mal no engancha Por eso que amor, viva esta vida que se aboronó Por eso que amor, viva esta vida que se aboronó Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva Me cabe en el pecho el decirte, de lo difícil que resulta despedirte. Y ya no encuentro calma si dejo de oírte, no puedo más, no puedo más. Quiero que nuestro corazón, cante la misma melodía en sus latidos. Quiero que nuestro amor, creer lo que será asumido, y realizar lo que antes no será prohibido. Y llamarnos más, por siempre más. Y amanecer cada mañana entre tu plazo, y agradecer a Dios tenerte mi regalo. Que en la que renuncie a tus ojos y no mire, el rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, compañero, darte mis años en un fin de amor sincero. Veré contigo en lo que nos brinde el destino, seré el camino que te lleve hasta el final. Espero que nuestro corazón, cante la misma melodía en sus latidos. Quiero que nuestro corazón, cante la misma melodía en sus latidos. Que nuestro amor, creer lo que será asumido, y realizar lo que antes no será prohibido. Y amarnos más, por siempre más. De amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a Dios tenerte mi regalo. De la noche que nuestro corazón, cante la misma. Y amanecer cada mañana entre tu plazo, y agradecer a Dios tenerte mi regalo. Y amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a Dios tenerte mi regalo. Seré el camino que te llegue hasta el final Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré, perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós, como decir No, 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 no Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesto conmigo Ay, anda, quiero que a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos No te atentes 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 Tú sabes que no fui mi corazón Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, no te querían de mi enamorada, luego que fuiste y que en él me quedaba, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? ¿por qué? No sé, me doy así, así fue. De tu nena, mejor te da suerte un día, yo me propuse no hablarte y no entendí, y hoy que vuelvo ya de eso no hay nada. Ya no puedo, no veo, quererte, yo ya no sé algo, de tu corazón, de un ser libido, de un buen amor, de un ser libido. A la unidad, y a la unidad. Soy honesto, contigo y contigo, ay, ya la quiero que a ti te invita, pero si tú quieres seremos amigos. No seas de Dios, partidos o maravilloso. ¿Qué hay que hacer? No seas de Dios, 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 no seas de Dios. Ya no, ya no, ya no 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 Si yo sabía que no era bueno Por lo que en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, 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 ya que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacer de aquí esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno, ¿cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacer de aquí esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra, solo vacío y dolor? ¡Gracias! 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 Esto es por Chile, sí señor Yo vendo los ojos tres, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos tres, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay qué bonito! Ojos negros traicioneros, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros traicioneros, porque me miran así ¡Ay qué bonito! Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sienta nada bien Poderle ver Querida Hazlo por quien más quiera Yo quiero verte Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor En esa soledad, en esa soledad que no te sienta nada bien, no te pierdas por lo que quieras tú más, Vener, vender, 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 mas con pasión de mi tuve Mira mi soledad, mira mi soledad Eres no entiendas al tuve Que no entiendas al tuve Que no entiendas al tuve Que ni la Si me llamo tú, 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 si me llamo tú. Yo vuelvo a dejar todo en tu casa Para cuando, dime, para cuando, dime, para cuando Para cuando, dime, para cuando, dime, para cuando Para cuando, dime, para cuando, dime, para cuando Vas a votar Queda mi soledad De la niña De la niña Me soledad ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después De lo que ha sucedido Si aquel amor Que me tenía a tu lado Ha terminado Y de ese mundo de ilusiones Y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida Día a día Por lo que ha muerto Ni caminar Hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin cuenta Que no supimos Que no supimos retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo Si me quedo Aquí contigo Contigo Nuestro peores Que no supimos En mi mente Nada No hay algo que ver Como en mis cosas, De la ayer Pero es solo potencia De mi presente ¡Eh! ¡Vamos! 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 Ya no será necesario Varnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Ya os senta No me hagas algo por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él A evitar que algo pueda lastimarnos También piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo También piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo ¡Vamos! 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 Que tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por distancia de ti No hay un culpable en este triángulo de amor A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste Creo que venimos a este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé O lo bueno y no hay más lo que soy No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no hay hombre perfecto Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que rayó En esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Llegará No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste Como inventaste que rayó En esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti Llegará Llegará Quiero ser arte Todo, todo de mi vida Sabe de mí Sabe dentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentirá, pero las cosas buenas siempre fue cantando, fue por demás luchar contra todo tu encanto, y tu arriesgué contigo hasta la última volta, del canto que borre cerca mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, algún día. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto, y tu arriesgué contigo hasta la última volta, del canto que borre cerca mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía, a quien le darás. Todo lo que no pude mi locura, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, algún día. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti, como yo, algún día. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti, como yo, algún día. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti, como yo, algún día. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti, como yo, algún día. Y ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma privada, en tu alma motiva el amor que tú, como yo, algún día. Soy, un bohemio no muy loco, apasionado de verdad De, las cosas que me traen un poco de felicidad Ay, nada como luchar con honra de su honestidad Ay, que hacer un poco bueno y no mal no engancha Por eso quiero, que viva esta vida que acabo con yo Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva el amor Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho elegirte De lo difícil que resulta despedirte Y ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestro corazón Cante la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor te quiere lo que será asumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo Que la te renuncia en tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mi sangre, sentirte amor sincero Veré contigo en lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final A ver esa onda, esa onda ¡Vale ya! ¡Uno, dos, tres! Espero que nuestro corazón Cante la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor te quiere lo que será asumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a sostener mi regazo De la tercera música de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años de morir de amor sincero Veré contigo en lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Esta canción, esta letra para los que nos brinda un poquito más Y amanecer cada día Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo odio, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? Por, por decirle que te amo, te he dicho que no, te he dicho que no, soy honesto conmigo, Ay, ala quiero y a ti te olvidar, si tú quieres seremos amigos, No te atentes, ya no te esperes, haz imposible, No me ames, ni me amas, ni me amas, ya no, ya no. Tú no sabes que no fue mi cuenta Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te querían de mi enamorada Luego te fuiste y que no regresabas No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero no así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablar de mi Y hoy te he vuelto y a de eso no hay nada Ya no puedo, no debo quererte gloria Ya no creamos Te enamorado De un ser vivido De un ser vivido De un ser vivido De un ser vivido Soy honesto Ya no creas Ya no creas De un ser vivido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te cierra entre la angustia Te cala, te quema, que mi sangre envenena Te arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y esta pasión que mata, que se da la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío y dolor Vamos cantando, venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Que manda, que será la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¡Gracias! No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. ¡Gracias! En diez años a tu espejo, si hay forma de encontrar un buen amor. ¡Gracias! 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 en esta soledad, en esta soledad, que no sientas nada que no te creer. No te creeré, no te creeré, no te creeré, no te creeré, no te creeré. Como quieras, tú me creeré, no te creeré, no te creeré, no te creeré. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas a ti, querida, querida, querida. Si me llamo a tu, si me llamo a tu, si me llamo a tu, no se puede dejar. Si me llamo a tu, si me llamo a tu, si me llamo a tu, no se puede dejar. Yo voy a volver con ustedes inteligentes, yo vuelvo a dejar todo en mi casa. ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? Vas a notar Te da mi soledad Ver a mí Ver a mi 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 ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después De lo que ha sucedido Si aquel amor Que me tenía a tu lado Ha terminado Y de ese mundo De ilusiones Y añoranzas Nada Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer Se ha escondido No tiene caso Dar la vida Día a día Por lo que ha muerto Ni caminar Hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó Nuestro querer Sin cuenta Que no supimos Retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto Pronto Seremos Nuestros peores Enemigos Si me quedo Aquí Contigo Y nos quede Reconocer Que este amor No existe Sin darnos cuenta Que no supimos De tener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle Un buen adiós Seamos claros Pronto Seremos Nuestros peores Enemigos Si me quedo Aquí Contigo Enemigos 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 No hay nada Hay algo que ver Como en mis cosas De la ayer Pero no solo Potencia De mi presente ¡Eh! 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 Tal vez será necesario Varnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausentan No me has dado por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Su cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él A evitar que algo pueda lastimarlo También estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo A ti también piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos Quiero llenarte de besos Quiero llenarte de besos Quiero enamorarme de mí Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma De mi alma dueño Quiero llenarte de besos Quiero llenarte de besos ¿Cómo fui a enamorarme de besos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a acercar a mí esta pasión que mata, que se da la esperanza que parte y muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre entre lena, que arranca mi vida, o al pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a acercar a mí esta pasión que mata, que se da la esperanza que parte y muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Mejor, cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún se llora. Vida bonita, contigo ha nacido mi nueva razón, no estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada, chiquilla bonita siempre te he de amar. ¡Gracias! 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 Porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu abuelo Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu abuelo ¡Ay, qué bonito! Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? ¡Ay, qué bonito! Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo aquí Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Latina, venga! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Latina, venga! Que vida Cada momento de mí Yo siempre pienso, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Yo siempre pienso, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad Ven a mi que estoy, mi amor, ven a mi que estoy, mi amor, en esa soledad, mira mi 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 soledad, mira Por lo que quieras tú más, entender más compasión de mi túnel. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no te sientas a ver. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no te sientas a ver. Yo voy a dormir con usted y me diganme, yo vuelvo a dejar todo en mi casa. ¿Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo? ¿Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo? ¿Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo? ¿Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo? Mira mi, mira mi, mira mi, mira mi soledad. Gracias por ver el video ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada que nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo contigo Si me quedo aquí contigo Y nos quedó Como se Que ese amor No es su querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Mejor sin mi quererte Nada Hay algo que ver Como en las cosas del ayer Quiero tu solo potencia De mi presente Música 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 ¡Arriba Viña! Música 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 Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo A mí también piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Quiero llenarte, dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo